Tú, hace que mi alma se despierte con tú Tú, 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 tú Y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú 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 Tú, tú Tú, tú Buenas tardes, Sevilla Muchísimas gracias de corazón Perdonad el retraso, pero es que nos hemos perdido para llegar aquí De verdad, lo siento en el alma Quiero perderme contigo En tu sábana fría Olvidando el mundo sin nadie que sepa que estamos aquí Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía Y que en tus sueños perdidas te acerques y quieras vivir Junto a mí Por eso te digo bajito que doy lo que sea por un minuto contigo Por eso te canto al oído mi secreto cautivo Sin miedo a decirlo Sevilla Yo Os quiero Palo, 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 palo Y que siguen ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso me has perdonado Si alguna vez maldice nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no lo entenderás Por eso hay más perdón Ni una sola palabra No más besos salva Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sin una sola palabra No más besos salva Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché Por eso hay más perdóname Si alguna vez te hice sonreír Leíste poco por mí Y fui yo no sé Por eso hay más perdóname No más besos salva Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Ni una sola caricia habrá Boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Y una escena Ni una sola caricia habrá Ni una sola pena, no más besos será, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí, perdona. No hay manera ni forma de decir que sí, perdona. No queda más que tú, no queda más que yo en este extraño salgo, sin nadie que nos diga dónde es, cómo y cuándo nos besamos. Venía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, siempre lo que encuentre en la caricia que te voy dando. Juramento de sal y limón prometimos querernos los dos. Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, de soñar el momento, de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Te he echado de menos, de soñar el momento, de verte aquí a mi lado dejando que la piel cumpla poco a poco todo su deseo. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Hoy, fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. Yo te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, de soñar el momento, de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Sevilla, yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz, hago que separe el tiempo. Te he echado de menos, todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, de soñar el momento, de verte aquí a mi lado. Dejándote llevar. Dejándote llevar. ¡Gracias! ¡Aplausos! Mi sueño me ha curado, mi cama estaba vacía, me dormí pensando en ti, pensando en ti, me desperté, soñé contigo, estoy sin ti, que así llevo toda mi vida. Si la vida nos trató como muñeco y que nos den arma de trapo ya los dos pa' no querernos. Mi sueño contaba cuento el día y por la noche me perdí contando estrellas y contándolas de besos que te di, conté más besos en tu boca que luceros en el cielo. Y estrellas fugaces y soles y lunas y en todo el firmamento entero. Que Dios me mande la muerte o el peor de los castigos si no puedo yo tenerte. Y lo que acaba de pasar es el cariño que se va y es nuestro amor que se nos muere. No me pregunte dónde vaya, solo se nos volverá porque le asusta la manera que tú tienes de quererme. Hay la manera de quererme. ¡Yo soy Daddy! ¡No! ¡No te quiero! ¡Pablo! 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 Tengo que dejar de ser cobarde y contigo afrontar lo que miedo me da La oscuridad sin ti solo en la noche, en mi inicio, en mi corazón ¡Pablo! 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 ¡Pablo de promesas sin sentir, ya lo he dicho, pero el día sigo estando aquí, ahora lo cambio a mi cara, volverme a loco por primera vez, sé que algunas cosas sin perder más, pero dejar que tenga de mi ayer, volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar, te quedo de nuevo estoy aquí, síguelo, síguelo, volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar, te quedo de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar. Volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar, te quedo contigo sin ti, volver a empezar,